No hay caso que si ahora no me necesitas Lo tengo que saber, que es muy bien Comunitarse en mi amor de la cara Y solo a mi niña chiquita, a mi hijita Que sepa que me gustó, oh sí Solo a mi niña chiquita, oh porque mira Que tú también me amas, ah sí Si no te gusto, no te digas nada Que tu silencio me diga todo Pero si me gusta, a mi hijita Que se haga secar, que bastará Para saber secar Solo a mi niña chiquita, a mi hijita Que sepa que me gustó, oh sí Solo a mi niña chiquita, oh mi hijita Que tú también me amas, ah sí Chiquita ¡Venga! Solo a mi niña chiquita, a mi hijita Que sepa que me gustó, oh sí Solo a mi niña chiquita, oh mi hijita Que tú también me amas, ah sí Chiquita Oh mi hijita, oh mi hijita Que sepa que me gustó, oh mi hijita Que sepa que me gustó, oh mi hijita Oh mi hijita, a mi hijita Que sepa que me gustó, oh sí Solo a mi niña chiquita, oh mi hijita Que sepa que me gustó, oh sí Solo a mi niña chiquita, oh mi hijita Que tú también me amas Así Solo la gente Solo la gente Me quita Que sepa que me gusta Venga, chucho Y su nombre no seña chiquita A tu hijita Que sepa que me gusta Venga, chucho Y su nombre no seña chiquita A tu hijita Que tú también me amas Así Que sepa que me gusta Así Que tú también me amas Así Venga, chucho Y su nombre no seña chiquita Y su nombre no seña chiquita Voy a enseñarles algo que les gusta Es un pueblo que asciende lujo Y su nombre no seña chiquita 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 Te vas a preguntar, ¿quién se llama a Simón? Si te besas a hablar, quiero tener corazón Luego de Simón hay aprendido ya, y siempre vuelve a ganar al amor Luego de Simón hay aprendido ya, y siempre vuelve a ganar al amor Luego de Simón hay aprendido ya, y siempre vuelve a ganar al amor Put your hands in the air, are you looking fine? Shout your hand to your left, shout your hand to your right Put your hands in the air, are you looking fine? Shout your hand to your left, shout your hand to your right Amigos, queridos, paisanos, muchísimas gracias por toda su energía, toda su alegría, su presencia aquí esta tarde Muchas gracias, mi rector, mi rector, mi rector, mi rector, mi rector Gracias por la invitación y ustedes amigos, los quiero mucho, nos han envuelto Muchas gracias, que estén muy bien, que yo los bendiga Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!